Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una sesión que vamos a hacer en Parque Soberanía, en Panamá. Ahora estamos aquí en nuestro estudio. Y el objeto es intentar probar un modificador con el que ya he trabajado antes, pero volvemos a explicar un poquito mejor cómo trabaja. Y tenemos dos piezas para este modificador, dos cosas que vamos a usar que hasta ahora no hemos usado mucho. Una es este soporte. Cuesta de 16 a 20 dólares en PIH o Adorama o en Amazon. Y básicamente lo que hace es darte la capacidad de poder tener tres flashes al mismo tiempo. Es muy sencillo. Tiene un cierre normal para cualquiera de los flashes. Y lo único que tenemos que hacer es traerlo a cualquier soporte, ajustarlo y automáticamente tenemos con flashes portátiles que es la potencia de un strobe de estudio. Es un álbum casi, casi de un Einstein 640. El modificador que vamos a usar con estos flashes es este. Básicamente es un paraguas que nos hace también de softbox. La parte interna del paraguas es un reflector. Entonces los flashes disparan contra el reflector, la luz rebota y sale a través del difusor blanco. Una vez que lo tenemos en montado, lo que necesitamos es ajustarlo. Los flashes quedan metidos dentro. Ahora os voy a enseñar cómo funcionan. Y los vamos a sacar afuera, exteriores, y ver cómo trabajan. Bueno, empezamos ya mismo. Mientras lo haces. Ok David, ahí estás tú en cámara también, ¿no? No me encuentras la que me encuentras en el lado. Chao. ¿Qué? Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!